Clímax, sonido HD, alta definición en tus oídos Ahora quiero que te marches por favor Ya no intentes provocarme y no, y no Anota nosotros un poco más Nosotros siempre estamos arriba Bájale el volumen pa' que no copies Aquí te tengo A ver por qué no te defiendes, sigue apuntando del dedo ¿Acaso te has guardado algo que te duele ya contarme? Te queda claro que me engañas y me mientes sin piedad Ahora quiero que te vayas, no me supliques más llorando Que la comedia ha terminado, este capítulo se ha acabado No pidas más perdón, mi corazón ya se olvidó No, no, no te voy a llorar No, no, ni una lágrima más No, no, ni un suspiro por ti No, 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 ya no es nada de ti Clímax, sonido HD, alta definición en tus oídos Estamos sueltos, los camos Y Edison es tuyo, mirando el sonido No lo digo yo, lo dice en Ecuador A ver por qué no te defiendes, si te apuntan con el dedo ¿Acaso te has guardado algo que te duele ya contarme? Te queda claro que me engañas y me mientes sin piedad Ahora quiero que te vayas, no me supliques más llorando Que la comedia ha terminado, este capítulo se ha acabado No pidas más perdón, mi corazón ya se olvidó No, no, no te voy a llorar No, no, ni una lágrima más No, no, ni un suspiro por ti No, no, ya no es nada de ti Pa' mi gente Pa' mi gente Los camos Los camos Y seguimos innovando Otra vez No que no Aquí te tengo Una mañana feliz No sentí tu cuerpo, tu respiración Solo dolor Solo dolor Fue el dolor En mi corazón Lo creía en ti Y en tus palabras Pensé que me amabas Que mal amor Fue el dolor En mi corazón ¿Cómo? Dime cómo Te olvido ¿Cómo? Dime cómo Me dejaste Llanto y dolor En mi corazón Es todo lo que me entregaste Llanto y dolor En mi corazón Es todo lo que me dejaste ¿Qué más? ¿Qué más? Sonido HD Y para el mundo Y para el mundo Y para el mundo Esto es lo que querías Es todo lo que querías Hazme un amor Una mañana feliz No sentí tu cuerpo, tu respiración Solo dolor Busco el dolor En mi corazón ¿Cómo? Dime cómo Te olvido ¿Cómo? Dime cómo Me dejaste Llanto y dolor En mi corazón Es todo lo que me entregaste Llanto y dolor En mi corazón Es todo lo que me dejaste Llanto y dolor En mi corazón Es todo lo que me entregaste Llanto y dolor En mi corazón Es todo lo que me dejaste Juntos para la historia Juntos para la historia Nos damos Internacional Y hoy se canta Climax Sonido HD Alta definición En tus oídos Siéntelo Los camos Internacional Ahí te vas Tengo para olvidar Aquel amor que fingió Quédame por siempre Y me ahoga en este licor Que a mí que mi pena Y llanto Que sana mi corazón El mundo me da un saludo Que yo la quiero olvidar Arrancarla por siempre De mi mente Y mi corazón Lejos de sus encantos Si cuando trajo pa' amar Yo tomo Para olvidarla Yo tomo Para sacarla de mi corazón Yo tomo Por aquel tiempo Yo tomo Por lo que un día Fue nuestro amor Campos de verdad Campos de verdad ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Si, si, si Si, si El mundo me da un saludo Que yo la quiero olvidar Arrancarla por siempre De mi mente Y mi corazón Lejos de sus encantos Si cuando trajo pa' amar Que pena haberme enamorado De esta copa de licor Que refleja el sentimiento Y que alivia mi dolor Yo tomo Para olvidarla Yo tomo Para sacarla de mi corazón Yo tomo Por aquel tiempo Yo tomo Por lo que un día Fue nuestro amor Por lo que un día Marcando territorio Oscar y Renato Oscar y Renato ¡Hermano 7! 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 Yo tomo Por lo que un día Fue nuestro amor ¡Tú sabes quién es! ¡Rudy Tequeta! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡El Capo! ¡Otra vez!